Gracias por permitirme participar en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la situación general de acceso a la información y restricciones indirectas a la libre expresión en México. Muy pocos minutos son los que tenemos aquí, así que haré el cuento corto. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. La historia completa la vamos a entregar por escrito a través de una declaración que se ha llamado la Declaración de Medellín. Y si no hay inconveniente, nos gustaría compartirla con los señores comisionados en la parte final y ya fuera de la propia audiencia. Tenemos solo tres minutos. Esta es una audiencia temática y no es lugar para los casos concretos, me han dicho. Así que de mi caso y de por qué estoy aquí, solo les cuento ese principio y breve final en esta breve ecuación, Casa Blanca, periodistas, censura. A los comisionados me permitiré entregar esta copia del documento de la Declaración de Medellín en donde 101 periodistas de Iberoamérica en una primera lista y decenas de colegas de la región en otra les contamos la historia completa. Los periodistas sabemos de cómo operan los mecanismos de censura, de censura previa y de control editorial desde los hilos del silencio, desde las estructuras oficiales y desde los espacios también del poder empresarial y de los concesionarios. Dejo aquí dos solicitudes expresadas a nombre mío y de las organizaciones que me han precedido, además de las que ya hemos oído. Solicitamos una visita oficial del relator para la libertad de expresión Edison Lanza para que pueda analizar en directo situaciones que afectan a México en materia de libertad de expresión y de ejercicio de periodismo crítico e independiente e investigar in situ situaciones y casos que ilustren los mecanismos y prácticas que producen censura directa e indirecta y también de manera extendida el fenómeno de la autocensura. Una visita oficial del relator para la libertad de expresión sería de enorme utilidad para México y para sus aspiraciones de democracia. Pedimos a los representantes del Estado mexicano y a los comisionados que tomen esta solicitud como algo prioritario. Solicitamos también aplicar la figura persaltum para el caso que por denegación de justicia hemos entregado a ustedes y que se encuentra en fase de admisión y que está descrito en esta declaración de Medellín, en donde decenas de periodistas del continente, no sólo en un gesto solidario entrañable, sino porque se ve en el caso que nosotros pretendemos y pedimos y solicitamos, se ha tomado en consideración por ustedes. No sólo es un gesto de solidaridad, sino los periodistas en este documento encontramos empatía y descripción de cómo elementos de censura y actuación institucional se producen en México y a nivel regional. Esperamos que tanto la Comisión como el propio Estado mexicano sean receptivos a estas solicitudes y las anteriormente expuestas en las que se podría avanzar o con lo que se podría avanzar en algo que nos debe importar a todos. Debemos mejorar las condiciones de democracia en México, favorecer las condiciones para el ejercicio del periodismo libre e independiente y destacar la importancia de tener herramientas judiciales y jurídicas para los periodistas en caso de censura y de violación a nuestros derechos, como ilustra nuestro caso. Imposible hablar de restricciones a la libertad de expresión en México, desde luego, sin mencionar que lo más grave, que la más grave situación de todas es, por supuesto, la violencia que acaba con la vida de los periodistas. No es el tema de esta audiencia temática, pero es imposible no mencionar, por supuesto, el tema de las cifras récord en lo que va de la década que ha informado el propio relator Edison Lanza. México es el lugar con mayor número de asesinatos. No hay peor censura que el asesinato de un periodista. Y la impunidad, el mayor agravio desde el Estado. Para mi país, México, ese es el tema más grave de todos en materia de censura, desde luego, pero estamos aquí, estas organizaciones y yo acompañándolas en mi calidad ciudadana y de periodista, para llamar la atención de los comisionados sobre estas otras variantes en las que no se usa la violencia física para eliminar a los periodistas, pero que repercute seriamente en la actividad y las tareas de nuestro ámbito y la libertad de expresión. Es un problema central que afecta seriamente la calidad de nuestra democracia. La censura no sólo se ejerce de manera directa, como la supresión del mensaje violento. Ya se han expuesto aquí varios mecanismos que existen para ello. El dinero público, y no repetiré lo que hemos escuchado muy claramente, pero también hay que considerar, y aquí cierro, que concesionarios y empresarios que se someten a las exigencias del poder político por colusión o por presión, con censura para los periodistas, control editorial y conductas que inducen abiertamente a la autocensura, son una realidad en la región y sin duda en México. De eso queremos que se ocupen los comisionados, de eso queremos que se ocupe el Estado mexicano. Gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos a la... Gracias.